Oye tú, te apuesto a 5 Robux que no te puedes suscribir, dejar tu like y comentar en menos de 5 segundos. Y si lo logras, eres totalmente pro. Ahora sí, empecemos con el vídeo. Y bueno gente, ya estamos aquí con lo que justamente es lo que sería en mi perfil de Roblox. Y el día de hoy vamos a hablar un poquito al respecto sobre el tema de los nuevos ítems que han salido en el catálogo de Roblox y algunos ítems que están por salir y unos que ya salieron después de haberles hecho un vídeo hace unos cuantos días. Pero bueno, antes de empezar a hablar sobre esto les recomiendo que se suscriban, activen la campanita de notificaciones y dejen su like. Ya que tengo un vídeo bastante interesante que sería sobre el tema del SmurCat y un SmurCat que va a salir totalmente gratis. Así que si quieren que hable sobre esto, les recomiendo que ahorita mismo vayan dejando su like. Si vamos a 250 likes, 300 likes en menos de 2 horas haré el vídeo lo más pronto posible que se arregle el catálogo de Roblox. Y es que sí, literalmente el catálogo de Roblox está caído que no me deja buscar ningún ítem. Así que no sé si es que ustedes también les está fallando, pero díganme en los comentarios si les sigue fallando a ustedes el catálogo o ya no. Pero bueno, en este caso comenzamos a hablar un poquito al respecto sobre el tema de los nuevos ítems que han salido en el catálogo de Roblox. Los cuales pues sería este furro de aquí, que la verdad es que es un furro bastante feo pero que funciona con ropa 2D. También tendríamos aquí otro furro que también es lo mismo que funciona con ropa 2D pero está feo, hasta encima está bloqueado. Tendríamos a un tiburón el cual se llama Vaquita, que la verdad es que no le veo nada de vaca, pero bueno, es un tiburón de cabeza así que vale la pena la verdad. También tendríamos aquí lo que sería el tema de la cabeza espeluznante pequeña, tendríamos el bruto con ropa clásica que la verdad es que está bastante interesante. Este avatar la verdad es que sí está bastante interesante. También tendríamos aquí lo que sería el tema del compruébalo esfera, que amigo, es que la verdad creo que hasta ahora esta es la mejor cabeza que hay en todo Roblox, en serio. Y también tendríamos lo que sería el tema de la cabeza de gato, que esto ha salido recientemente y estará gratis para siempre al parecer. Esto es según lo que dice la descripción, yo lo conseguí cuando supuestamente iba a estar disponible por X cantidad de tiempo. Pero bueno, ahora hablemos un poquito respecto sobre el tema de algunos paquetes, bueno, un paquete, una cabeza que va a salir en unas horas. Y como ítem que va a salir el día de hoy por la noche, tendríamos este Twitter de Debbie, que creo que saca varios límites de sus gc, sin más no estoy equivocado. En este caso, pues específicamente, aquí hace Twitter dice que va a sacar esta cabeza de aquí de mujer con ojos morados, que la verdad es que está bastante bonita. Una vez que llegue a la meta de mil retweets, mil likes y doscientos comentarios, cosa que ya se cumplieron dos metas. Falta la meta de los retweets, el cual pues falta la mitad. Entonces pues simplemente el tweet se lo voy a dejar aquí en la descripción para que puedan venir a darle like, para que específicamente, bueno, iré a compartir el tweet, a retituarlo. Para que justamente podamos llegar a la meta y estará saliendo el día de hoy por la noche. Así que para que no se pierdan lo que sería el tema de aquí, ahora es que sale este objeto, les recuerdo que suenen a mi grupo de Discord, Discord.gg, para que puedan estar pendientes de las noticias y novedades aquí en el canal de nuevos ítems. Siempre se van a enterar sobre el tema de todos los ítems interesantes que salen en el catálogo de Roblox. Pero bueno, en este caso yo escribo por aquí y en la siguiente, nos vemos, hasta la próxima. Bye, bye. Chau. Chau.